China se la devuelve a Estados Unidos y prohíbe exportar tierras raras para fabricar chip de última generación. ¿Qué ha pasado con China? ¿Por qué se la está devolviendo y por qué le prohíbe exportar tierras raras para fabricar chip? Porque los Estados Unidos no tienen tierras raras y es necesario para mantener la industria y también para que los aliados que todavía permanecen leales a Taiwán pare en cualquier tipo de negociación con el gobierno de la isla. Aquí el avance de la discusión que hay sobre China como enemigo número uno de los Estados Unidos ha llegado a tal nivel que hoy se ha anunciado que el gobierno de los Estados Unidos debería informarle a todos los norteamericanos que tengan mucho cuidado en viajar a China. Cuando esto se hace, bueno, lo recordamos que ha ocurrido en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, que son gobiernos absolutamente hostiles, así como también el de Corea del Norte o Rusia, en los que los ciudadanos norteamericanos pueden ser objeto de secuestro para luego producir o propiciar negociaciones y entrega de rehenes. Ya son las voces conservadoras las que lo están planteando, pero también muchos miembros de la administración de Joe Biden que han visto cómo China se ha salido con la suya. También tuvimos la oportunidad de escuchar hace ya varios días atrás las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, que prácticamente convenció a China de que no estaba ocurriendo nada malo y que Estados Unidos todavía reconoce la presencia y el manejo de China en Taiwán, cosa que por supuesto cayó muy mal ante el gobierno taiwanés, que pensaba que contaba con el apoyo de los Estados Unidos estrictamente, esto a pesar de que históricamente los Estados Unidos han reconocido que hay una sola China. Hay también negaciones a Jesús en relación a los negocios que pueden hacer los chinos en los Estados Unidos y se están revisando todos los convenios de cooperación que hasta el momento se han filmado con el gigante asiático.